Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea para el que lo esté escuchando. Esta es una reunión clásica del Foro Argentino de Cultura Urbana con los tres integrantes principales de esta institución. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Aunque santos no somos ninguno de los tres, pero juntos sí. Es Natalio Chegaray, Roberto Luis Martínez y yo Alejandro Molinari. Hoy vamos a tratar un tema que nos es particularmente grato, aparte que todo el tema del tango nos es grato, pero este nos lleva más dentro de nuestro espíritu. Vamos a hablar de Osvaldo Pugliese y fundamentalmente vamos a mostrar esa etapa donde pasa lo que podemos llamar el decarismo, o sea, la influencia muy importante que tuvo el sexteto de Caro sobre él, a su esencia, su estilo propio, lo que podemos llamar el pugliesismo. Es decir, del decarismo al pugliesismo en Osvaldo Pugliese. Ese sería el tema que vamos a tratar de conversar entre nosotros. Bien. Natalio, por ser el decano te dejamos empezar. Bueno, yo creo que ustedes me habían prometido hablar de la escuela decariana o del sexteto decariano, pero no importa para proyectar después el pase a la orquesta de Osvaldo Pugliese. Pero creo que es importantísimo primero plantear, yo digo el decarismo por no decir la escuela decariana, porque decir de Caro es decir mafia, es decir Lawrence, y es decir todo un repertorio, que después la suerte que tiene Pugliese, o la idea, digamos la suerte para nosotros, sobre el suerte para el tango, que cuando Pugliese empieza a grabar, ya está decayendo el tango esencialmente cantado. O él trata, por lo menos, de imponer, y es la primera orquesta que a partir de 1969, y sus grabaciones del 43 lo demuestran, que va dejando de lado aquello de un, digamos un instrumental de vez en cuando, y la gran mayoría estaba dada por la intervención de los cantores. Entonces Pugliese, en su primera época, se basa esencialmente en repetir el repertorio fantástico de De Caro. Es decir, de autoría de De Caro, en sus primeras 30 obras, de las cuales 14 son instrumentales, cinco son de De Caro, y te podría decir que otras cinco son del repertorio que grabó De Caro. A lo largo de su carrera, Pugliese grabó 37 temas que había grabado De Caro, y grabó 12 temas de la autoría de De Caro, y ninguno de Francisco solo. De Francisco, uno que tiene junto con Julio. Es decir, que no importante para Bosbaldo era la música que produce el cesteto de De Caro, y no tanto la importancia de Francisco, que tiene tanta importancia en el tango, en cuanto a la línea melódica, sino que en cuanto a la esencia rítmica y a la organización de la orquesta, se basa muchísimo más en la obra de Julio, y no en la de Francisco. Él tiene un amistador como pianista, pero fundamentalmente, su iniciación discográfica está dada por las obras de Caro. Y obviamente, como todas las orquestas de ese tiempo, del 40, empieza con una obra de Bardi, porque como dijo Ferrer, Bardi era el compositor de los músicos. Ya a Bardi lo podemos poner en todas las escuelas, porque los temas de Bardi, el criollismo sobre todo de Bardi, influye muchísimo en el repertorio de los artistas. Así que, como presentación del tema, la base, yo creo que la historia de Osvaldo se puede resumir en ese legado importantísimo, que son sus 420 y pico, 430 grabaciones de estudio. Esas grabaciones, porque hay grabaciones que son de festivales o así, pero las grabaciones de estudio hechas en un estudio de grabación son más o menos 420. A mí me parece, con lo que usted está diciendo, Natalio, que sería importante, aunque sea de manera muy breve, hacer un pequeño resumen de lo que significó el sexteto, porque eso le va a dar más amplitud al tema. Esto es lo que me parece. Si ustedes me permiten... Si, eso es lo que me imaginaba que ibas a hacer vos. Bien, bueno, voy a hacerlo entonces. Digo, Julio de Caro significó un cambio extraordinario en la ejecución musical, de una dimensión pocas veces vista. No sé, inclusive, si con posterioridad en lo musical, siempre estamos hablando en la ejecución musical, hubo una importancia tan grande como la que generó el sexteto de Julio de Caro. Hay, desde mi punto de vista, una cierta subjetividad, que no sé si van a compartir o no, que es la siguiente. Cuando uno escucha al sexteto de Julio de Caro, está escuchando una música muy armónica, muy elaborada, pero que mantiene las esencias. Y ese sonido, un tanto aletargado del sexteto, es casi como donde se funde todo lo que es nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con esto? En esa música cuasi melancólica del sexteto, aparece la melancolía del inmigrante, De Caro era hijo de un inmigrante, y también aparece la melancolía de La Pampa. Por eso está muy buena esta relación con Bardi. Además, no debemos olvidar que De Caro comienza con Arolas. De modo que ahí dentro del sexteto, de esa música que elabora el sexteto de Julio de Caro, están todos esos elementos. Y hasta yo diría que ese paso extraordinario que da, es muy particular. Da nacimiento a muchas orquestas, de lo que seguramente vamos a estar hablando ahora, pero es como que De Caro mueve con el sexteto. O sea, el sexteto de Julio de Caro tiene dos etapas, el sexteto, digo, ¿no? Con grabaciones en La Victory y en Brugge entre el 24 y el 29. Él sigue, llega hasta el 54, pero en la década del 40 el sexteto no tiene importancia, por lo menos, no solo comercial, sino popular. Las orquestas de las que se han nutrido con el sexteto, lo van desplazando, naturalmente. O sea, es aquello de que el alumno fue superior al maestro, de pronto, a través de lo que hicieron esas orquestas. Entonces, creo que ese es el gran valor que tiene la orquesta o el sexteto de Julio de Caro para la historia del tango. ¿Me permitís? Todo lo que quieras. Cuando voy a decir que el sexteto va desapareciendo y tiene su razón de ser, con la masividad, digamos, la década del 40, la masividad del baile, la actuación de las orquestas en clubes, con una tecnología muy distinta a la de hoy, necesitabas conjuntos con mayor cantidad de ejecutantes para que la orquesta sonara bien, se escuchara bien. Es decir, el sexteto, digamos, ya no tenía forma de ser popular porque estabas en lugares mucho más grandes que donde habían actuado los sextetos. Ahora, yo creo que una de las cosas más importantes, digamos, el sexteto lo inventa Ovaldo Frecedo, claramente, en el XVIII. Esa estructura. Del sexteto sale la orquesta típica. Es decir, el sexteto de De Caro surge, en última instancia, de lo que deja Cobián. Entonces, ese tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿dónde está esa importancia particular del sexteto de De Caro? Cuando hubo sexteto, realmente, también importante. Tanto el de Cobián, el de Marcucci, en fin, Bardaro Cugliese, después. Yo creo que lo más importante del sexteto de De Caro fue la escuela, lo que deja. Digamos, a partir del sexteto de De Caro van surgiendo las grandes orquestas del tango evolucionista de la década del 40. Es decir, como decía Natalio, el sexteto de De Caro no es Julio De Caro, es Julio De Caro, es todo. No es solamente la actuación de un gran músico, sino, es decir, la conjunción, digamos, de los bandionistas, mafia, Lauren, el contrabajo, ese juego que hace. Esa escuela, esa trascendencia que tiene el sexteto de De Caro, lo ha hecho, digamos, un hito en la historia del tango. Es decir, hay un antes y un después del sexteto de De Caro, yo creo que sobre todo por la proyección que tiene en, para decir algunos nombres, en Pugliese, en Troilo, en Gobi, en Salgane, en Piazzolla. O sea, estamos hablando de los más importantes de la evolución del tango a partir de los años 30. Por eso a mí, perdón, por eso me parece que esa es un poco la síntesis, lo que decís vos, lo que crea De Caro, porque, como siempre en Argentina discutimos muchas cosas, si fue De Caro, si fue el sexteto de Precedo, si no se copió de Cobián, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pensemos, más allá de la importancia que algunos le asignan a Francisco, que es indudable que la tuvo, nadie puede quitarle méritos, pero, digo, lo que importa es esa estructura, lo que dejó, una escuela. Esto es lo importante, eso es lo central. De Caro, además, era un músico de conservatorio, el padre era director de un conservatorio, todos eran, entonces, él deja una escuela, y a partir de ese momento, el tango pasa a ser una música de excelencia. Los compositores habían dejado composiciones brillantes, Arolas, Bardi, Cobián, pero necesitaba eso que llegara a la ejecución, y la ejecución la hace ese sexteto, y todos los otros, nadie le va a quitar méritos, son todos, pero si tenemos que, aprovechemos y definamos cosas, siempre decimos, el tango canción nace con Contursi, bueno, con Pascual Contursi, con Mi noche triste, bueno, podemos discutir si hay algunas otras variantes. El sexteto de Julio de Caro es la escuela, y esa escuela es lo que deja para la creación de todas estas orquestas, y nosotros de todas las orquestas vamos a tomar la orquesta de Osvaldo Pugliese, que es la orquesta que de pronto nos interesa señalar, ¿no es cierto? Así que, si estamos de acuerdo, le pasamos la pelota a Natalio, para que él nos lleve de la mano a esa evolución del decarismo al pugliesismo. Una cosita nada más, cuando Natalio habla de las obras que graba Pugliese, digamos, en la primera etapa, él menciona cinco, digamos, de autoría a Julio de Caro, fueron Mala Junta, Tierra Querida, El Arranque, Mala Estampa y El Monito. Esas fueron las cinco que grabó hasta el 45, ¿no es cierto? La primera etapa, Osvaldo Pugliese. Es decir, perdón, Alejandro, un pequeño de los números, son hasta la 30, el 29, las 30 primeras grabaciones comprendidas, digamos, instrumentales y cantadas, la 30, la 29 y la 30 son El Monito y Pelele, que también es de la escuela, ¿no? Claro, Pelele, es demasiado, pero, es decir, lo toca también. ¿Cómo? Sí, pues también, digamos, graba Murado y graba Recuerdo, ¿no? El pugliese. Sí, sí, bueno, pero Recuerdo merece otro estudio porque los liga mucho a los dos, ¿no? A mí me parece que de Recuerdo deberíamos escuchar un pedacito, por lo menos para ver cómo se da esa ligación, ¿no? No, 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 no. Sigamos, entonces. Pero para vos, Natario, ¿en qué momento, siendo como todas las cosas en la vida, un proceso, nunca hay un antes y después, no es una foto, sino que es toda una película, pero ¿en qué momento situaría que Osvaldo, digamos, toma, se está de de caro, digamos, se hace pugliese, ¿no? Bueno. ¿A partir de qué momento usted tocó? Bueno, dos, una acotación más al cesteto sobre un tema que no se dijo. El cesteto se hace famoso, como explicaba el doctor Sierra y Francisco García Jiménez en un libro, por los papelitos, los papelitos de caros que eran, lo que él le ponía donde tenían que intervenir cada músico, no se hablaba de un arreglo extraordinario como los que se hacen ahora, que son perfectamente llevados al papel. Le ponía, le iba aplicando qué tenían que hacer cada uno. Yo creo que uno de los fundamentales aportes y de ahí la importancia es el arreglo en de caro. Es decir, ¿qué hacen los solos de Bandoñón, Famoso, Capella, las partes de piano de Francisco? O sea, todo lo que tenga que ver con el arreglo tiene su origen fundamentalmente en un desarrollo más íntimo, más para los músicos y menos para los que escuchan. Es decir, y resulta que los que escuchan son los beneficiados. Claro. Tenemos del cine mudo y el cine mudo se iba a escuchar a de caro. No se iba a ver tanto la película del cine mudo como escuchar a de caro. Era un deleite escuchar y por eso no había tangos cantados. Porque prácticamente pasaron los ejecutantes de tango, de piano, Don Osvaldo Pugliese, por ejemplo, en su juventud todos, de tocar piezas de cierta importancia musical, de la música internacional para acompañar las películas y que les ayudaba para sus estudios y su digitación a pasar a tocar una música de ellos que tenía que llegaba a la mudez de la película llegaba totalmente al oyente. Por eso también el cine sonoro se entronca los años 30 en adelante con la decadencia del tango porque el tango se consumía en los cines. Se consumía en el cine mudo. Es fundamental y el arreglo tiene que ver con esa impronta personal de cada uno de ellos. Ahora vos me preguntabas a Alejandro ¿En qué momento vos situarías esa diferenciación? Sí, cómo no. Ahí se llega a su estilo. Ustedes se acordarán cuando estudiamos en la escuela primaria y después en la secundaria las edades. Hay que tomar un hecho para decir la edad contemporánea empieza hasta el día la edad moderna empieza hasta el día. Bueno, arbitrariamente yo tomo un día que lo tengo a la vista 28 de agosto del 45 la grabación de Flor de Tango de Julio Carrasco Primera obra Perdón Primera obra Perdón de un músico de la orquesta de Pugliese Exactamente. Que es Julio Carrasco y donde para mí aparece ya muy presente lo que venía haciendo Pugliese en el piano desde que estaba según dicen los que saben ya cuando estaba con con las orquestas anteriores se nota en las grabaciones que hay de Pugliese que ya era ya como tocaba Don Osvaldo pero la primera que aparece lo que después sería el ADN de la orquesta de Pugliese que es el arreglo basado en la actuación de ese pilar o de esa espina dorsal de la orquesta que era el piano con el contrabajo y el violín primer el primer violín de Camerano y el de Ruggiero que no fue el primero pero que fue el primero al poco tiempo de las grabaciones esos cuatro es decir Don Osvaldo Camerano Don Aniceto Rossi y Ruggiero o quien ocupara la plaza del primer Bandoñón conforman una forma de expresión importantísima pero esa forma de expresión aparece para mí plenamente en una grabación en Flor de Tango y le damos fecha al 28 de agosto del 45 las fechas que quedan si vamos a las pruebas como dijeran los jueces piden pruebas las pruebas concretas como ahora que se discutió últimamente de las pruebas de las grabaciones o no de las declaraciones las grabaciones no muestran ya no es no es recuerdo están ahí y la primera grabación que yo encuentro que es no del estilo de Osvaldo sino de la forma de expresarse la orquesta que obtiene su presencia mayúscula y definitiva que después se va mejorando obviamente y va cambiando con distintos aportes de otros músicos con la yumba y con la primera grabación de Osvaldo Ruggero de un tema instrumental que es NN donde en NN ya está también toda la fuerza expresiva del bandoneón y con todas las cosas que hizo Camerano rememorando la escuela de Careana es decir en el violín había un recuerdo extraordinario de Carlos que era lo que hacía Camerano y en el piano y en el contrabajo está la esencia de la marcación de Publiese y en la fuerza de Ruggero está la herencia de Laurens y todo lo que le dio y también después los sucesivos músicos pero la idea inicial el inicio estaría dado para mí es una opinión personal y con la muestra de las grabaciones de ese legado extraordinario de grabaciones de la orquesta de Publiese donde va mostrando a lo largo del tiempo cómo influyen en él primero Ruggero después digamos Caldara después Girardi y después Valcarce y Herrero no tanto en la ejecución o en la en la en la composición pero sí en suplantarlo a Camerano sobre todo y que termina con con ese aporte extraordinario de Emilio Valcarce a la a la instrumentación de todo lo que tuviera que ver con obras de De Caro o con obras que tuvieran la importancia de Emilio Valcarce es fundamental porque este en una orquesta que privilegió al igual que el sexteto nada más que esto era colectivo privilegió el arreglo todos los músicos tenían que ser arregladores y entonces hasta llegar a una cosa definitiva que termina con el aporte de Julián Plaza un poco antes con el aporte de Mario De Marco y con el aporte de Emilio Spitalny para después ya transformarse en la etapa de que ya no es más la orquesta de dos bandos original sino la que sigue con con el primer bandoneón de nuestro amigo no me hay veces que de Penón claro que no con tantos nomes no sale es una orquesta distinta pero que conserva la esencia de Cariana del arreglo o sea que a partir de aquella fecha que vos me pedías esa fecha una cosita perdón una cosita yo estoy absolutamente de acuerdo y basta escuchar digamos las grabaciones para ver que en Flor de Tango hay un cambio no solamente porque es una obra de uno de los músicos de la orquesta sino porque hay otro tratamiento que en la orquesta sea que Ahora, yo también noto, por eso creo que, como vos decías, hay que poner una fecha a partir de ahí, pero noto ya un cambio anterior, es decir, más sutil, en una obra de De Caro, en El Monito. O sea, hay una gran diferencia en la grabación de Mala Junta al Monito. Mala Junta es De Caro con más músico. En El Monito ya aparecen diferencias, o sea, aparece un tratamiento distinto, como vos decís, en el bandoneón, en el contrabajo, y como dando pie a esa flor de tango que viene después. Y para mí, no sé si coincidirás, creo que ya el golpe de gracia, digamos, lo da el primer tango que graba Obaldo de su autoría. En las marionetas ya no es más de Caro. Por eso, sí, no, no, es Pugliese, pero ya con forma definitiva, porque Pugliese hace un aporte extraordinario a la Guardia Nueva, no, a la vanguardia ya, porque si vamos a tomar Guardia Vieja, la termina de pasar a Guardia Nueva, es este todo de Caro. Y la Guardia Nueva termina, y es sinónimo de, en algún trabajo que hemos hecho, compuesto que la grabación el 9 de diciembre de 1926, de Recuerdo, por el seteto de Caro, marca un punto fundamental, si se quiere tomar, como para ya consolidación de la escuela de Cariana, que une una obra que era esencialmente novedosa para ese tiempo, como es Recuerdo, y la toma de Caro para proyectarla. Ahora, después... Sí, perdón. Ahí me parece que hay una continuidad histórica, que a mí personalmente me llevaría a afirmar que la orquesta de Pugliese es la más de Cariana, es la más puramente de Cariana. ¿Por qué digo esto? Y hago el siguiente análisis. Alguna vez Borges dijo que cuando aparece Mi noche triste, el tango desaparece, las letras de tango se ponen lánguas, el tango casi que se hace melancólico, el llanto del gringo. Y yo creo que la aparición de la orquesta, perdón, del seteto de De Caro, es también un poco eso, le da al tango la característica definitiva. Porque en realidad el seteto de Caro es música, ahí no hay temas con leche, es música pura. Y lo que hace, de todas las orquestas de Cariana, la más instrumental es la de Pugliese. Pugliese directamente, en mi opinión, pueden discutir, lo que hace Pugliese es evolucionar a partir de esa matriz de Cariana, que por ahí no se da tan claramente en las otras orquestas. Es por ahí un tema para discutir, ¿no? Por ahí sí el Gobi, ¿no? Por ahí el Gobi sí. Sí, 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 sí. Bueno, Gobi es muy... Gobi no tuvo la suerte de vivir bien para poder seguir. Claro. Y Osvaldo. Pero lo de Gobi es extraordinariamente porteño, como es lo de Osvaldo. Osvaldo vio en el campo también, pero es esencialmente porteño. Y hay un tema que es lo del arreglo y las personas que intervienen, que yo, por ejemplo, y siguiendo con la autoría de Caro, La Rayuela, ¿no? Que es un arreglo de Emilio Balcarce. La Rayuela es una barbaridad. Es decir, uno escucha La Rayuela y piensa que están los chicos jugando en el patio. Es decir, es extraordinario lo que logra como arreglo en La Rayuela. Así que es importantísimo. No solo es el pianista o el bandoneonista, sino la intención. Y un poco como... Eso es, en esencia. Eso es lo que yo quise decir al principio con el sexteto de Caro. El sexteto de Caro es como que va sacando fotos de la realidad, de esta realidad que somos los argentinos, ¿no? De esta confluencia de culturas. Y eso que usted dice de La Rayuela es exactamente lo que hizo el sexteto y lo que hace Publice. Si uno escucha a Publice se va desde el mundo. Bueno, por ahí es muy subjetivo lo que digo, pero es así. Es lo que yo pienso. Y lo importante en la orquesta de Publice, con relación sin abandonar, es que el homenaje, por ejemplo, hablando de De Caro, que le hace en 1988 cuando graba Copacabana. Que Copacabana, por Publice, es una recreación del sexteto de De Caro. Prácticamente vuelve a ser el sexteto de De Caro con los bandoneones a capela, con el piano como tocaba Francisco. Es decir que es un homenaje. Las dos últimas obras que graba son Parlamento, en homenaje a la vuelta a la democracia en alguno de aquellos momentos en que volvía también por poco tiempo. Y después, Copacabana. Con Copacabana. Bueno. Sí. Sí, yo creo que... Usted es director. Yo creo que una de las grandes importancias, digamos, la mayoría de las orquetas de tango, sobre todo el tango, digamos, evolucionista, han tenido grandes músicos. Pero el caso, digamos, de Osvaldo es muy particular, porque todos los músicos de Osvaldo han sido compositores, todos los músicos de Osvaldo han sido arregladores. Es decir, eso... Me imagino... Es decir, vos que lo viviste, cómo funcionaba la orquesta, eso tiene que ser un aliciente muy grande, una, digamos... O sea, obliga a todos a pensar, a desarrollar, a tener ideas, a, digamos... Creo que da un salto de calidad que es impresionante. Es decir, no es la orquesta del director y sus empleados. La orquesta, digamos, el sistema, digamos, de cooperativa, desde el punto de vista económico, también se ve en el punto de vista musical. Es decir, era un conjunto de gente que todos participaban. Y eso le da ese gran valor. Fíjate que una de las ventajas, contrariamente a lo que puede expresar el catecismo económico en boga, no lo daba la libre empresa, sino que lo daba el cooperativismo. Exactamente. Es decir, lo daba, en cierta forma, al mercado, sí, porque lo que se consumía se trataba de hacer mejor. Una de las formas de expresarse de Osvaldo tocaban, como tocaban todos los días, iban ensayando mientras tocaban. Y lo que gustaba quedaba, y lo que no gustaba lo dejaban. Es decir, que tenía mucho que ver el consumo también. Pero evidentemente, no se hablaba de un consumo para ganar exclusivamente dinero, porque además ese dinero se repartía. Como en consecuencia, se daba valor a todos esos músicos de la orquesta que son siempre que la misma presencia física de la orquesta lo demuestra. Ustedes vean cualquier película antigua, también que en defecto es director, ¿no? Que prácticamente los músicos de tango que nos ha quedado esa figura eran como, no se movían casi. El bandoneonista apenas se movía los dedos, como también, que con eso tocan, pero en cambio la orquesta de Publius llevó al público, que tiene mucho que ver con el momento en que Publius se sale al ruedo, que es en los finales de los 30 y se consolida en el 45. Y no por algo, en el 45 pasa lo que pasa en el país y pasa lo que pasa en el tango. Es decir, lo hemos hablado en otras reuniones y muchos foros se han ocupado de esto, de la relación que tuvo las migraciones internas y el aislamiento y la guerra, la segunda guerra y todo lo que pudo hacer la Argentina cuando no tuvo que depender, que tuvo que arreglársela con lo nuestro. Es decir, que una de las consecuencias importantísimas fue el tango. Y ese tango tuvo en esa orquesta un refugio para los músicos y una estabilidad laboral que demostró que aquella famosa orquesta de Gillardi y Caldara y Ruggiero y Camerano y los de siempre y hasta la incorporación de Balcarce con, es decir, siempre los mismos músicos revela que el trabajo serio del artista no es solamente el de llegar al público y cobrar un determinado caché, sino que tiene que ver con estar consustanciado con lo que pasa. Y el baile que fue en ese momento extraordinario también lo marcó mucho a Publice. Porque el baile en los últimos tiempos que ya no se bailaba cuando iba a tocar a un club de barrio y aparecía alguno bailando ya le daba ganas de marcar para bailar en vez de ya estar tocando en el esquema más expresivo que era para escuchar nada más. Así que yo creo que esa parte de cuando llegó fíjense dice que también hay un tema que está en el medio en el medio de De Caro y Publice que es Tierra Querida Tierra Querida por Publice vale la pena escucharlo porque es un tema donde se luce es tal De Caro pero tiene toda la fuerza ya de la orquesta de Publice sin tenerlo que dice muy bien del monito y después como es propio de ellos lo toma Flor de Tango porque es de autoría también como una parte en que la orquesta toma pero fíjense que Tierra Querida y tanto le gustaba a Tierra Querida a Publice que un día lo tocó en solo de piano para un disco que hizo Belmolar que se llamaba Los 14 con De Caro donde me pidió a mí Belmolar que lo hablara a Publice que hiciera un solo porque no quería ser solo tocar solo el piano nunca y tocó la introducción a Tierra Querida hizo toda una larga introducción en piano para ese disco Los 14 con De Caro eran unos temas que más le gustaban ¿sería una barbaridad decir que Publice es De Caro con más fuerza? sí podría ser que decir que es De Caro no es ni mafia fíjense que el mayor éxito popular de la época que el tango ya no era lo que era antes fue La Mariposa que obligó a la empresa grabadora a sacar un solo un disco de 33 con La Mariposa del éxito que tuvo es una obra de la escuela de Cariana de mafia y donde se revela la importancia como lo vimos aquel tiempo que se hizo en el Congreso de la Nación el análisis de la orquestación el arreglo es de plaza y la instrumentación que es llevar al papel lo que quieren que diga los músicos es de palcarse es decir ahí se palcarse es el instrumentista es decir el que escribe y plaza es un poco más el que dice como quiere pero basta escuchar La Mariposa aún hay una película vieja de Sandrini que él canta La Mariposa porque se tiene que disimular y entonces canta La Mariposa la importancia del tango La Mariposa como música original la importancia original rítmica y de marcación y de división es extraordinaria y Pugliese encuentra en la base de la herencia de Cariana y en la base de la esencia de los arregladores ese extraordinario tango que es La Mariposa Sí yo creo que digamos decir que es como decía Roberto de Caro más algo más creo que no es del todo correcto creo que es decir él digamos tiene la escuela de Caro se basa de Caro en el sexteto de Caro no en Julio de Caro particularmente pero realmente es otra cosa pasa a otro plano realmente como decía es decir cuando va a decir es de Caro más fiel aure pero es Pugliese es decir él le pone una impronta propia es decir es como alguien que tiene las influencias se nutre de digamos de cosas importantes pero pega un salto de caridad es decir es como digamos es típico digamos de la dialéctica esa acumulación de cantidad y pega un salto de caridad que ya es otra cosa ya ya pudiese ya ya no es de Caro ni 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 se ha digamos ha vivenciado en esa escuela se ha nutrido pero ya después es otra cosa es decir cuando uno ya pasa de esta época que estamos analizando esta época de transición ya lo dedicado queda en en las esencias en las sutilezas pero realmente este es pugliese es decir uno escucha digamos en la primera etapa a veces confunde con eso uno escucha digamos mala junta y a veces no sabe si si es de Caro o es pugliese pero después pugliese digamos uno escucha cosas de de piazola por pugliese ya la he escuchado es pugliese ya tiene una un estilo ya definido que se ha nutrido pero ha superado claramente a lo que fue el de Karim por lo menos es lo que tiene y todo y todo eso tiene por ejemplo con Negracha y con Malandraca que siguen a la Jumba una por año la Jumba se graba un año el otro año se graba Negracha el otro año se graba Malandraca el paso a permitir que Astor Piazola se corriera a escuchar a pugliese para escuchar Negracha y como influyó esa forma esa fuerza que le da como decía Roberto le dio pugliese a De Caro para mi más bien la laure pero bueno de la escuela de Cariana la escuela se la da con con los tangos que permiten que sin sonrojarse pueda la gente más joven meterse por ejemplo Mossalini nace en el 43 y cuando entra a tocar con Osvaldo en el 69 dice se dan cuenta que me decía que estoy tocando el mismo arreglo del año que nací no puede ser es decir que tenía es decir no no entendía pero esos muchachos tanto Vinelli como Mederos como Mossalini no llegaron en esa etapa de juventud de ellos o de primera etapa de la orquesta a entender porque no les grabó nunca un tema pugliese a ellos es decir no lograron afianzarse para ellos era como una transición se sentían muy jóvenes para estar en esa orquesta después con el tiempo lo reconocieron pero en ese momento se sentían como que estaban muy arriba yo entiendo que no era popular no tenía la trascendencia popular que tenía el tango antes yo entiendo lo que dice Alejandro y lo comparto que pugliese es pugliese pero lo que quiero señalar es que pugliese es tan tan tradicional tan esencialmente auténtico que tiene una pata en la esencia del tango y pega un portazo para abrir a la vanguardia o sea aquella cosa de que termina siendo que lo viejo es lo nuevo cuando uno lo recrea se da muy claramente en pugliese porque estamos hablando de Negracha de la yumba es un mundo nuevo ahí sí que ya de caro ha pasado el olvido o sea pugliese tiene una pata en cada en cada espacio del tango en la parte tradicional antigua en la esencia misma si ustedes quieren en Arolas en Bardi en Cobiani y en todo eso y la otra pata señalando el camino de algún modo a Astor pugliese es como una síntesis de todo lo bueno del tango discutir hay que tener un ancla muy firme en la tierra y después volar todo lo que se pueda pero no olvidarte que estás agarrado de ahí poder volver perdón poéticamente Natalio ha dicho eso lo que es pugliese un ancla en la traición y la capacidad de volar y buscar nuevos rumbos está muy bien nos ha vuelto poeta Natalio cuando digamos Natalio explicaba que la orquesta que como actuaban todos los días ensayaban la actuación prácticamente y veían como la gente recibía la recepción de su música ahí aparece un elemento muy clave que es coherente con el pensamiento de Osvaldo Pugliese con lo que conocemos los que no lo hemos tratado con su coherencia digamos de vida porque en realidad lo que les interesaba era lo que como le llegaba a la gente lo que ellos hacían ese interés por el pueblo pero no no populachero sino un interés como como lo que ellos hacían rebotaba como era aceptado o no eso es coherente con con las posiciones digamos ideológicas y de vida de Osvaldo nosotros vamos a terminar haciendo lo que hacemos siempre pidiéndole a Natalio que diga lo que muy atrevidamente le dijo a Pugliese respecto a su relación con el pueblo y su ideología comunista y su relación con el peronismo esto es casi como una síntesis cuéntelo por Dios bueno Osvaldo siempre tuvo una relación con el pueblo extraordinaria y fundamentalmente su época mejor fue con los bailarines y lógicamente los bailarines tienen oportunidad de bailar con el peronismo es decir se supera el cabaret que era el costado más pomposo el cabaret porteño había que tener dinero para ir al cabaret porteño así que se dice que cuando había un los bailarines se ponía una escena de cabaret para que la gente supiera como eran entonces eso hace que siempre él estuvo ligado su época de mayor cuando nace la orquesta y su época mejor es en el momento mejor del país es en el momento en que se cosecha ya y se transforma lo que habíamos acumulado durante la época de la guerra y se reparte y el producto bruto nacional de alguna manera se reparte mejor que es en el peronismo entonces yo siempre le decía Oswaldo Oswaldo usted es la orquesta del peronismo y me decía pero qué si me meten en cana yo no Oswaldo que lo lleven preso porque es comunista le va a servir a usted y en los siglos va a servir para llevar preso a cualquiera y como lo demuestra inclusive actualmente si quiere prestigiar algo ya se viene el mundo comunista dejando de lado a Venezuela que también lo usan o a las vacunas comunistas entonces convengamos en que él tiene siempre estuvo ligado al momento que vive pero no al momento que vive una minoría sino al momento que vive la mayoría y si la mayoría por eso por ejemplo él se hace comunista no porque hubiera leído a Marx tempranamente sino porque el partido comunista francés es la bandera en el mundo de la revolución española y entonces la revolución española llega a la Argentina la gran defensa de la revolución española llega también en base al comunismo y uno de los baluartes para defender la revolución española era la digamos la república española era el comunismo y por eso se afilia según me lo ha contado él mismo entonces dijo ¿dónde se puede defender a España en el comunismo va y se afilia y después donde doy un paso quiero después no volvió no dio una vuelta a marchar pero sí lo del peronismo él lo sufría porque también entre los defectos del comunismo orgánico argentino estaba el de no haber entendido el peronismo y haber pensado todavía pensando en la guerra del 45 que estaban luchando contra el fascismo en vez de darse cuenta que estaban los pruebas la unión democrática estaban luchando que había que luchar no contra el fascismo sino que había que estar a favor del pueblo bueno ¿qué les parece? hay una cosa interesante creo que digamos para resaltar de Publiese la hemos dicho pero como para dejarla bien clara es decir Publiese compone recuerdo ¿no es cierto? recuerdo la primera grabación es la del sesento de De Caro y es un aporte fundamental a la historia del tango es una obra digamos clave para esa época una obra digamos adelantada a los años 20 ¿no? es una obra totalmente distinta pero a su vez en la década del 40 crea la trilogía que anticipa la vanguardia es realmente este bastante peculiar que alguien pueda como decía al momento Roberto estar con las patas en distintos lados pueda haber estado es decir marcando hitos en dos épocas distintas ¿no es cierto? siempre hacia adelante si recuerdo es un salto hacia adelante la trilogía La Jumba Negrache Barandraca es un salto hacia adelante es realmente fundamental que alguien digamos la creación que un creador tenga la capacidad de no estar solamente en su tiempo sino poder proyectarse hacia adelante es un yo creo que en ese nivel el caso de Osvaldo Pugliese es único la historia del Tango es decir todos los demás han desarrollado a partir de ahí para adelante pero él ha tenido digamos una proyección que excedía el tiempo de esa época cualquiera de esas obras está mucho más adelantada que el momento en que se hicieron y basta analizar digamos las obras que se hicieron tanto en la época de Recuerdo como en la época de La Jumba Negrache y me encontraste y yo voy a grabar balada por un dojo así es si les parece bien esto como cierre para cerrar para cerrar el tema me parece que está muy bien bueno listo la Jumba la Jumba la Jumba ¡Gracias! ¡Gracias!